Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, desde el inicio de esta legislatura, en el Grupo Parlamentario del PRI, asumimos el compromiso de ser una oposición responsable y sujeto siempre al orden constitucional. Hoy estamos aquí para abonar y construir un mejor marco jurídico que beneficie a México y a los mexicanos, sobre todo cuando se trata de una institución de la Banca de Desarrollo. No hay que olvidar la experiencia de Banrural, un banco que durante años arrastró numerosas pérdidas, principalmente porque muchos de los créditos que entregó cayeron en cartera vencida y sus pasivos laborales fueron insostenibles. Nadie puede negar que actualmente el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, mejor conocido como Bansefi, funciona bien y está dando resultados positivos. Es una institución con la más alta calificación crediticia para hacer frente a sus compromisos financieros, gracias al buen manejo que se le dio en gobiernos anteriores. Pero no sólo eso, durante 18 años ha promovido servicios financieros en municipios en donde no llega la Banca Comercial. Hoy Bansefi es el único instrumento de la Banca de Desarrollo que promueve el ahorro entre la población de menores recursos a través de 433 sucursales, de los cuales 57% se encuentran en zonas rurales. Si consideramos la cobertura con terminales financieros, Bansefi y corresponsales, antienden al 98.9% de los municipios que no cuentan con presencia de la Banca Comercial. Por eso queremos que las cosas se hagan bien y no se pongan en riesgo las finanzas públicas del Gobierno Federal, pero tampoco que se comprometa el patrimonio de esta institución y el ahorro de las familias más vulnerables. Ustedes saben que en los últimos años el sistema financiero mexicano se ha caracterizado por su solidez, estabilidad y competitividad. La Banca de Desarrollo ha sido promotora del ahorro y de la inversión de proyectos de infraestructura, del campo y de vivienda, generando un impacto nacional y regional. Con la reforma que hoy nos proponen, Bansefi va a cambiar de denominación y ahora se llamará Banco del Bienestar. Pero, ¿qué va a pasar con la papelería y la imagen corporativa? ¿Será sólo un cambio cosmético? Porque con la austeridad republicana, muchas dependencias, hoy no tienen dinero para comprar papel y no se pueden hacer modificaciones en ninguna oficina, menos aún para abrir más sucursales e invertir en tecnología que apoye su buen funcionamiento. Por eso me pregunto, ¿cómo le van a hacer? Esperamos que quienes estén al frente de esta noble institución realmente la conviertan en una herramienta financiera, que no sólo sirva para dispersar los recursos de los programas sociales, sino también para facilitar el acceso al financiamiento de más mexicanos con reglas y controles claros, pero sobre todo donde la banca comercial hoy no llega. Que sea una institución que innove y amplíe el uso de herramientas tecnológicas para llevar servicios financieros a todo el territorio nacional. Ampliar la cobertura de la banca va más allá de instalar una sucursal para la apertura de cuentas o solicitudes de créditos. Se requiere personal, infraestructura y acceso a las tecnologías, entre otros componentes. ¿El gobierno federal ha contemplado esa inversión? ¿Saben de dónde van a salir estos recursos? ¿Cómo van a garantizar que el nuevo banco sea competitivo? ¿Cómo van a solventar la descapitalización de más de dos mil millones de pesos que le quitaron a Banobras para transferirlos a Bansefi, que hoy será Banco del Bienestar, sin poner en riesgo a otras instituciones? Son cuestionamientos que la sociedad mexicana, amigas y amigos, tienen que conocer. Compañeras y compañeros legisladores, las experiencias internacionales e incluso nacionales han revelado que una mayor inclusión financiera incrementa el bienestar de la población, aumenta la productividad y genera un impacto positivo en la economía. Hoy tenemos una gran oportunidad para avanzar en ese sentido. Por eso, con el afán de proteger a esta nueva institución, vamos a proponer reservas para garantizar su financiamiento, capitalización y operación. Nos preocupa que las decisiones que se estén tomando en este gobierno giran en otro sentido. No atienden la realidad, la experiencia ni aspectos técnicos, sólo atienden la lógica electoral. Nuestro respaldo no es un cheque en blanco. Lo damos porque en el Grupo Parlamentario del PRI sabemos que el acceso a servicios de ahorro, inversión y financiamiento son condiciones indispensables para el desarrollo nacional. Pedido en su tiempo. Ya termino, Presidente. Gracias. Desde ahora les decimos que vamos a dar puntual seguimiento para que la dirección del Banco cumpla a cabalidad con el mandato legal y no ponga en riesgo la estabilidad nacional y el patrimonio de las familias de los mexicanos. Gracias, compañero. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañero. Lo hemos escuchado. Gracias.